Dentro de los éxitos está, bueno, el Todavía la Quiero. Ay, 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 empezaban las nenas a decir, el estribillo que empezaba así, perdí tu amor se llama. Hoy su memoria le falla, pero a inicio del siglo XXI, Javier y sus nenas marcó una etapa exitosa dentro de la música. Grabando champeta, este moreno se popularizó y logró que este género musical fuera más comercial y se colara en los estratos sociales más altos. Con éxitos como Todavía la Quiero, Perdido Amor y Dame un Besito, tuvo su cuarto de hora. Con su look tipo rasta y sus cuatro bailarinas, creció la fama de este barranquillero, al que muchos creen era cartagenero. Sí, nací en el barrio Las Nieves, nací en el barrio Las Nieves y la mayoría se imaginaba que yo era cartagenero, pero no, no, nacido acá en Barranquilla. Sentado en el patio de su residencia ubicada en el barrio Manuela Beltrán y con Biblia en mano, comienza a evocar su época dorada, en la que se destacó por fusionar la champeta con la samba y también por la coreografía que hacía junto a sus nenas. Hubo algo bien interesante, nosotros respetamos la esencia del ritmo, porque al momento de grabar nosotros viajamos a Cartagena. Sí, toda la grabación del primer sencillo, de la primera canción fue hecha en Cartagena. De hecho, nosotros, todos los músicos fueron cartageneros, se hizo la grabación en Cartagena y pues Luis García, que era el productor, en ese momento era el músico arreglista, pues cartagenero, cartagenero de la champeta naciente en ese momento. Este hombre de 54 años manifestó que en su cuarto de hora se la pasaba de fiesta en fiesta. Iniciaba el año en Cincelejo amenizando las del 20 de enero y culminaba en Cartagena el 11 de noviembre en las fiestas de independencia. En medio de ese trajín comenzaron a llegarles mensajes de sus seguidoras, los cuales estaban ligados a lo que sería su vida religiosa. Nosotros íbamos a todas las fiestas del Caribe, todas las fiestas, desde el 20 de enero hasta el reinado nacional de la belleza. No nos perdíamos ninguna porque trabajábamos la promoción y entonces no descansamos, porque Colombia es un país de fiesta. Todo el tiempo viajábamos y una vez en Cincelejo, en la fiesta del 20 de enero, yo estaba en un desfile y en el medio del desfile una mujer extendió su mano y me entregó algo y yo lo recogí y lo metí al bolsillo. Bueno, cuando estuve allí en el hotel ya cansado, me siento en la cama y meto la mano en el bolsillo y veo algo que le llamamos nosotros un tratado y lo leo. Y yo hago así y lo guardo en el bolsillo. Salgo al balcón de donde estaba hospedado y veo enfrente una iglesia. Y cuando veo la iglesia, digo, están en todas partes. Están en todas partes. Y ahí empezó como el llamado de Dios para mi vida. Yo estaba, por ejemplo, en un festival de la cerveza en el Romelio Martínez. Yo me bajaba de la tarima y cuando bajaba de la tarima una mujer llegaba y se me acercó y me dice tú un día vas a hablar de Dios, tú vas a predicarle a Dios. Y yo quedaba así como aterrado. Las señales seguían, pero Javier se hacía el de la vista gorda hasta que llegó el día definitivo tras ofrecer uno de sus conciertos más multitudinarios. Y en aquel entonces ellos trajeron a un grupo español que se llama La Oreja de Van Gogh. Hicieron un concierto en la Plaza de Toros y salimos a la una de la mañana un lunes de allí. Cuatro carriles, la autopista en Bogotá. Y allí veníamos mis cuatro compañeras y yo y él que conducía. Toda la autopista estaba desocupada. Cruzamos, hicimos un cruce a la izquierda con un semáforo en verde y venía una ambulancia con una urgencia. La ambulancia frenó y dio una vuelta completa. Y bueno, quedó a esta distancia del carro donde veníamos. Una de mis compañeras se puso la mano en la cabeza. Es de esa cosa cuando ya tú dices, ya no hay nada que hacer. Ya lo que hay que buscar protegerse y no más. Y yo estaba del lado de la ventanilla. Yo alcancé a ver las personas que conducían la ambulancia. Y yo me puse la mano en la cabeza y dije, Dios mío. Y una voz interior me dijo, Javier, ¿hasta cuándo te voy a esperar? Fue bien fuerte. Una cosa, yo dije, bueno, de aquí para adelante lo que tú quieras hacer. Damos la bienvenida en esta mañana y sin antes darle las gracias a Dios. Yo quiero que usted en esta mañana se conecte conmigo y podamos darle gracias a Dios por ese aire que respiramos. Y podamos iniciar este programa con la bendición del Dios Todopoderoso. De aquel cantante y bailarín de Champeta, hoy no queda rastro. Sus pasos ahora solo transitan por los senderos de Dios. Javier Siris Barraza se dedica a edificar. Aquí en casa y un joven llegó a mi puerta y preguntó que si aquí vivía Javier y las nenas. Y yo le dije, sí. ¿Dónde está? Me preguntó. Y yo le dije, ¿estás hablando con él? Me dice, no. Yo, sí, estás hablando con él. ¿Eres tú? Yo, sí, soy yo. ¿Cómo va a ser? Sí. Entonces me tocó sacar una foto, mostrársela. Y dice, yo vine porque mi mamá me dijo que tú te habías convertido. Y yo no le quería creer porque yo era el fanático número uno tuyo. Me decía que donde tú te presentaras, yo tenía que estar ahí y tenía la botella de ron y buscar la entrada como fuera. Si me tocaba atracar, me tocaba robar, matar lo que fuera. Pero yo tenía que tener una botella de trago y la entrada para yo estar ahí en ese concierto. Cuando yo escuché eso, fue bien fuerte para mí porque de hecho yo decía, bueno, pues yo puedo seguir cantando y conocer, seguir conociendo de Dios. Pero Dios me habló ese día y me dice, no, porque lo que he hecho y lo que voy a hacer contigo es para que mi nombre sea conocido y exaltado, no para que los jóvenes terminen allí. La misma Biblia dice que honra a padre y madre y no tiene nada que ver con la condición en la que se encuentre tu papá o tu mamá. Independientemente de donde estés, si tienes un papá allí que está detenido, ese es el padre que hay que honrar. Sin ti mi vida no vale nada, 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 nadita, nada. Yo creo que mi vida sin Cristo no vale nada.